Muchísimas gracias, muy buenos días, quiero agradecer a la prensa, a los medios de comunicación que atendieron a esta invitación, sobre todo al senador Miguel Ángel Mancera, que nos acompaña el día de hoy y quien nos da la apertura y la bienvenida a esta Cámara colegisladora de la Cámara de Diputados. El día de hoy específicamente queremos presentar y hablar sobre los desarrollos tecnológicos que pueden transformar positivamente la vida de miles de mexicanos y personas con discapacidad que sufren sordera. Estos desarrollos tecnológicos y de inteligencia artificial que requieren del respaldo de la sociedad y del gobierno para cumplir con este noble objetivo. Como vemos en este momento, tenemos a varios jóvenes que nos acompañan el día de hoy que han desarrollado esta tecnología y recuerden que nosotros en la Cámara de Diputados hemos sido unos promotores fervientes de la lengua de señas mexicana, ofreciendo siete cursos de lengua de señas mexicana. Hemos logrado casi 400 personas que han tomado esta capacitación y que se han formado ya en la lengua y en la traducción e interpretación de esta lengua de señas mexicana. Esta rueda de prensa es para pedirles que hagan eco de la importancia de la innovación para la inclusión de las personas con discapacidad, con apoyos de reducción de barreras que limitan su inclusión y del talento que tenemos con estos jóvenes mexicanos que están desarrollando esta tecnología de inteligencia artificial, donde se verá por primera vez una técnica de inclusión y una ayuda técnica novedosa para el grupo mucho más etario, el grupo más alejado de la inclusión, recordando que nosotros somos la 65 legislatura, la legislatura de la inclusión. Y antes de concluir este periodo, dar con claridad que no nada más fue un membrete, sino que estamos haciendo diferentes propuestas para que este grupo etario de sordos sea integrado a las comunidades. Asimismo, como lo indica la ley, para que estas personas, que es su lengua original y su lengua madre, la lengua de señas mexicana, puedan ser incluidos en los hospitales, en las escuelas y en todo lo que tiene que ver con la obligatoriedad de sus juicios. Invité a esta conferencia a un grupo de trabajo multidisciplinario que está desarrollando esta aplicación y que se instala en las tabletas o en los iPads o en los teléfonos celulares y enseguida les daremos la palabra para conocer esta propuesta. Esta aplicación está en desarrollo y como sabemos que la inteligencia artificial se va alimentando de sí misma, pronto tendremos mucho mayor efectividad en la utilización de este aparato. Es importante que sepamos que necesitamos estos instrumentos en hospitales, ministerios públicos, escuelas y todo aquello que tenga que ver con una inclusión veraz y efectiva para este grupo de personas con discapacidad. En este punto es muy importante enfatizar que efectivamente existen obligaciones del Estado a favor de la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad, con poco más de dos y medio millones de personas sordas en esta República Mexicana y prestar servicio en lengua de señas como un derecho lingüístico para los más de siete millones de personas usuarias de la señalética de lengua de señas mexicana que son cotidianos y que hay que dejar muy en claro, no conocen el español, nos es muy complicado hacer una interpretación y una traducción de las personas que utilizan la lengua de señas mexicana porque su lengua original no es el español, sino es la lengua de señas mexicana y quienes tenemos como intérpretes para estas personas generalmente son sus hijos o sus familiares que ya aprendieron el español y que obtuvieron su lengua original en la lengua de señas mexicana. Así, la tecnología permitirá tener un dispositivo en los espacios públicos para brindar el servicio a un costo menor, pluralizarlo y hacerlo democrático. Presentaremos a este grupo multidisciplinario donde se encuentran especialistas, la comunidad en general de los sordos que ha apoyado la señalética, asimismo los jóvenes que han desarrollado esta tecnología y muchos de los que nos hemos abocado a insistir en promover el uso de la lengua de señas, como muchos de los empresarios que están adjuntándose para que esto sea una realidad. Muchísimas gracias y cedemos la palabra a nuestros jóvenes desarrolladores. Muy buenos días, mi nombre es Diego Ayala, les vamos a presentar el producto final. Este producto final se va a instalar tanto en escuelas como en oficinas del país. Va a constar con varias etapas dependiendo de las necesidades. Vamos a contar con un traductor que gracias a la inteligencia artificial va a poder detectar las señas y las va a traducir a texto para que las personas oyentes tengamos una respuesta. En el segundo paso vamos a contar con un avatar. El avatar va a poder hacer una simulación de la respuesta que los oyentes estamos escribiendo para que las personas de la comunidad sorda puedan entender el mensaje. También vamos a enfocarnos en tres áreas principalmente, el área jurídica, el área de educación y el área de salud. Mis compañeras Yare y Mayrin, Yare representante de las sordas en Michoacán, y mi compañera Mayrin van a presentar el primer paso. Hola, mi nombre es Mayrin y junto a mi compañera Yareny Pérez de la comunidad sorda vamos a presentar el traductor. El traductor incluye una cámara la cual señalará las señas que haga mi compañera. La primera traducción nos dice, sí, dónde está la oficina de mi abogado. La segunda traducción nos dice, muchas gracias, tenga buen día. Gracias a este paso podremos entender mejor la lengua de señas mexicana para así poder entender a la comunidad sorda, como por ejemplo mi compañera Yareny. Como acaban de observar, estas tabletas son las que estarán instaladas tanto en los centros educativos, como en los juzgados, como en los hospitales, para que el sordo se acerque y pueda tener la conversación con alguna de las personas de ventanilla para poder tener la accesibilidad. Tenemos algunos logotipos, algunos asuntos tapados, porque están encriptados para que no puedan ser difundidos. Pero aquí estamos viendo ya el primer sistema de traducción y de interpretación de inteligencia artificial, donde nosotros ya no vamos a necesitar a un traductor o un intérprete personalizado, porque en México tenemos una gran carencia de intérpretes de la lengua de señas mexicana. Continuamos. El segundo paso va a ser la demostración del avatar, con mi compañero Alejandro Damián. Me presento, soy Alejandro Damián y daré la demostración del avatar. Nuestro avatar, mediante el uso de inteligencia artificial, es capaz de interpretar el texto a la lengua de señas. En este caso, hago la demostración. Estribuyo la frase, puedo ayudarte. Notamos que el avatar es capaz de traducir el texto a la lengua de señas, esto va a ayudar a la comunidad sorda a podernos comunicar con la… a podernos a la comunidad sorda. Tenemos otra demostración que es a la derecha. Esto permite dar indicaciones, lo cual va a permitir que en sectores como el sector educativo, sector político, sector jurídico, podamos comunicarnos con la comunidad sorda, la comunidad oyente. Gracias. Como podemos ver, ahora tenemos un avatar que hace el servicio a la inversa, para la persona que está dentro de la recepción, que puede entender cuál es la seña que la comunidad sorda está haciendo. Aquí vemos también como nuestra compañera, como también tenemos en la Cámara de Diputados, algunas partes de la comunidad de sordos que están apoyando a que la traducción del avatar sea correcta. Ahora escucharemos a uno de los desarrolladores, por favor. Hola, me presento, mi nombre es Miguel Sierra y soy el desarrollador de la aplicación y una motivación fundamental fue la inclusión de la comunidad sorda mediante la aplicación de las nuevas tecnologías. Ahora también tenemos la presentación de uno de los que hizo el procedimiento, el protocolo, la clave. Mi nombre es Cristian Ramírez y mi motivación para desarrollar esta inteligencia artificial fue la de reducir la brecha de comunicación existente entre la comunidad sorda y el resto de las personas oyentes. Y por último tendremos al desarrollador del avatar que nos permite ir ya haciendo la traducción física de la lengua de señas mexicana. Por favor. Mi nombre es Mauro Coria y soy el encargado de la implementación del avatar, esto con el objetivo de impedir que la barrera, que el canal de comunicación quede incompleto, dándole a todas las personas las herramientas necesarias para lograrlo, estará en desarrollo con mejoras de movimiento más fluido y fiel a la realidad, aparte de personalización, para que todas las personas se puedan sentir representadas. Pues muchísimas gracias, estamos muy contentos con lo que estamos realizando, porque la lengua de señas mexicana tiene que ser un producto real y concreto en México. Y sabiendo que por la obligación del gobierno es una lengua materna, tenemos que darle todos los instrumentos y sobre todo como presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, he insistido con que las ayudas técnicas sean rápidas, concretas y aquí tenemos el ejemplo. Le agradeceríamos mucho al senador Mancera, nos dé sus últimas palabras y cierre esta conferencia de prensa y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos. Le damos la más cordial bienvenida a este equipo de trabajo y por supuesto me da mucho gusto estar acompañando a la diputada Sodi. Es muy interesante lo que se ha presentado el día de hoy y es un paso fundamental que no debe de perder ritmo. Me parece que estas aplicaciones y estos procedimientos que hoy han presentado estas jóvenes y estos jóvenes debieran estar incluidos en muchas de las oficinas de gobierno, en muchos de los lugares donde se atiende a las personas y donde hay estas barreras que no entendemos quienes no estamos en la convivencia y por supuesto y quienes no estamos con esta barrera que ellos y ellas sí la padecen todos los días. Es fundamental que los gobiernos, que obviamente las cámaras también, esta Cámara de Senadores, Senadoras, la Cámara de Diputados, de Diputadas, esta tarea que va a desarrollar la diputada Sodi, encabezando seguramente este proyecto para llegar a todos estos lugares, va a ser fundamental. Hoy que se está hablando de la reforma judicial en el país y que se está diciendo que debe haber acceso a la justicia, pues qué mejor que incluir en todas estas acciones esto que es el lenguaje de señas mexicanas, porque sabemos que muchísimos de los juicios no se alcanza a la justicia plena por no comprender, por no poder tener esta facilidad de comunicación. Así que dentro de las noticias que a veces son estridentes y dentro de los debates que hoy se están presentando sobre la reforma judicial en la Constitución, sobre la necesidad de aclarar la subrepresentación o sobre representación de los partidos, hoy hay una buena noticia que nos comparte la diputada Sodi, que es este proyecto terminado en un grado muy importante de avance y que estoy seguro que haría una gran diferencia. Nosotros cuando estuvimos en la Jefatura de Gobierno pusimos algo que era para precisamente en las plataformas de cada una de las secretarías una herramienta que era inclusiva también, para que las páginas pudieran tener intercomunicación con las personas ciegas o con las personas con alguna discapacidad. Pero es un proyecto que no se debe de detener, porque ahora vemos que con la inteligencia artificial el avance puede ser sustancial. ¿Cuándo íbamos a imaginar tener un avatar con el que pudiéramos interactuar como aquí se ha visto? Bueno, pues me parece que no hay que perder el ritmo, yo le deseo mucho éxito y por supuesto le refrendamos todo nuestro apoyo a la diputada Sodi y a todo este equipo de trabajo para seguir haciendo la difusión de esto que es tan necesario y que muchas y muchos de quienes son hoy traductores, intérpretes del lenguaje de señas, de la lengua de señas mexicana, tienen padres, tienen madres que son sordos, que no tienen la capacidad de la comunicación como todos la tenemos y quienes están pudiendo lograr este puente de comunicación fundamental. Qué bueno que se presente esto y obviamente le deseamos mucho éxito a la diputada. Gracias. Si ustedes nos los permitieran, coordinador, diputada, jóvenes desarrolladores, tenemos preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. En primera instancia les pregunta Víctor Mayen. Buenos días a todos y a todas. Yo quisiera saber de dónde son egresados, de qué institución educativa han egresado y si este proyecto contó con algún financiamiento público o ustedes tuvieron que financiarlo de manera personal. Esto es de manera personal, los chicos se han acercado a nosotros que hemos sido grandes promotores de la lengua de señas mexicana en la nación y que tenemos pruebas de ello, nosotros hemos estado insistiendo, hemos tenido ya también algunas plazas específicas para la Cámara de Diputados, no nada más para la obligatoriedad que tiene el Canal del Congreso, sino también para la Cámara, para que en todos los foros siempre existan personas de la comunidad y especialistas en la interpretación y en la traducción de lengua de señas mexicana. Si nos quieres indicar de qué universidades vienen, por favor. Somos estudiantes de ingeniería en mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Morelia. Gracias. También, vía remota, Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa, les pregunta. Quiere preguntarles si existe ya una patente sobre esta aplicación o si se dejará de manera abierta al público. Y por otro lado, pregunta, ¿qué apoyo recibieron por parte del Senado o de alguna otra instancia gubernamental? No hay ningún apoyo de instancia gubernamental. Hoy, a razón de que yo como presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estoy cerrando ya mi periodo, acabo de entregar los últimos informes, pues quiero avanzar con esta propuesta. Ahora nos van a indicar hasta dónde está el procedimiento técnico de permisos, pero recuerden que la Cámara de Diputados junto con la Cámara de Senadores fue muy complicado realizar la primera consulta a las personas con discapacidad, porque no había ningún tipo de tecnología. Y ahora, pues con esto nosotros vamos también a obviar y a dar un paso avanzado a las consultas que se les van a tener que hacer a las personas con esta discapacidad, a las personas sordas. Si nos puedes indicar en cómo van los permisos hasta este momento. Los permisos contamos con una pendiente de patente que pronto se dará una respuesta, esperemos satisfactoria, pero sin embargo ya se hizo el registro y ya es de nuestra propiedad. También Fernando Moctezuma de Síntesis Legislativa les pregunta específicamente al senador Mancera, ¿qué opinión le merece que Morena haya retomado sus propuestas para que sea gradual la implementación de la reforma judicial? Bueno, en ese tema desde el día de ayer planteamos vía redes sociales que todo lo que pueda rescatarse en esta reforma judicial va a ser importante. El que se haya entendido que debe ser gradual es un avance, no puedo dejar de reconocer que es un avance. Los dos puntos que se hicieron, el otro que es el relativo a que haya un comité de evaluación de las capacidades de quienes van a participar en esta posible selección de juzgadoras y juzgadores, es otro avance. Son dos puntos que habíamos dejado planteados y que dejamos por escrito. Uno, la gradualidad y dos, la capacitación y capacidad técnica jurídica de las personas que pudieran competir en esta tarea de ser juzgadoras y juzgadores. Todavía hay más puntos como aclarar el tema de la reelección, si es que va a haber reelección, por cuánto tiempo y por cuántas veces. Y por supuesto también lo que corresponde a precisar las sanciones en lo relativo al Consejo de la Judicatura, entre otros temas pendientes. ¿Qué pasa si la reelección de la humanidad representa un alto costo para que haya llegado a la ciudad de la ciudad de la ciudad? Eso lo señalamos desde un principio, que es una elección muy grande, son más de 10 mil personas que van a participar en todos los distritos judiciales y eso requiere de una organización que va a ser muy costosa. Se dice que se utilicen los fondos de los idecomisos, pero hay que recordar que también hay suspensiones que no se pueden trastocar. Entonces, al dar gradualidad, me parece que con eso de la gradualidad, si se aplica correctamente, van a evitar el costo, porque si das gradualidad quiere decir que no va a ser en bloque, ya no serían las 10 mil personas, sino probablemente esa gradualidad atienda a las vacantes de plazas. ¿Puedo decir que es un tema de interpretación que atiende a entender o a la coalición como partido político o a la coalición como un ente diferente, diferenciado, porque si lo entiendes como partido político no podría tener más de 300 diputados y diputadas? Así se ha venido interpretando, sólo que la diferencia aquí es coalición total o coalición parcial. Como hubo coalición parcial no lo están entendiendo como un partido, sino lo están dejando a una interpretación distinta, en la cual cada uno de los agrupados en la coalición parcial puede tener su porcentaje propio y no se entiende como un solo bloque, es lo que sucede ahora mismo. Exactamente. ¿Y cómo debería de ser? Yo creo que debería de ser con el espíritu de la Constitución que ha venido interpretando que aun cuando son coaliciones, sean parciales o sean totales, debe entenderse como partido, esa fuerza política. La última pregunta y regresando al tema de esta conferencia, también la realizan vía remota. A la chica que hace las señas le preguntan cómo están alimentando la inteligencia artificial con la lengua de señas. Hola, mi nombre es Yareny Pérez, mi seña es esta, soy una persona sorda, la estamos alimentando con dos compañeros sordos de la comunidad sorda, que es Jesús y que es Cedra y yo. De esa manera lo estamos alimentando. La aplicación nos ayuda justamente a derribar estas barreras y ayudar a las comunidades de sordos. Gracias. Pues no tendríamos más preguntas. Muchísimas gracias. Nada más agradecerle también al senador Mancera, que cuando él fue jefe de gobierno fue uno de los grandes impulsores de la accesibilidad. Aún lo recuerdo en todo el Metrobús, en todas las oficinas de gobierno, en los hospitales que teníamos el acceso a diferentes discapacidades, a discapacidades múltiples y después de él pues no hemos tenido esa accesibilidad, seguiremos luchando porque eso vuelva a ser una realidad. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un buen día. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes. Buenos días. Gracias. Y comentarles a nuestros amigos de los medios de comunicación que por favor no se retiren.